Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a hablar sobre Japón, el país del sol naciente. Es una buena opción para invertir, incluso vamos a ver y comparar las empresas pequeñas y las grandes de Japón para ver en cuál nos sería más conveniente invertir. Muy bien, el país del sol naciente, además de proporcionar una mayor diversificación geográfica a las carteras de inversión, puede ser una fuente de oportunidades para aquellos que deciden adentrarse en sus mercados financieros. Porque Japón, a lo largo de la historia y años pasados, había tenido ciertos momentos donde las empresas no veían tanto por sus accionistas, había mucha caja y poco reparto de dividendos. No se veía por el accionista básicamente. Pero, últimamente y gracias a la intervención un poco del gobierno, está cambiando todo esto. Se está viendo más por los criterios ESG, precisamente en la parte de ver por los accionistas. También, ¿por qué invertir en Japón? Bueno, más de 2.000 valores integran el Topics, un índice bursátil, el más importante de Japón, junto con el Nikkei 225. Y de todos estos valores que son los que agrupan las empresas más importantes de Japón, más del 40% no están cubiertos por analistas e incluso los que están cubiertos son muy pocos los analistas que siguen esto. Entonces, podemos encontrar ciertas oportunidades para invertir en Japón. Uno de cada 7 valores de la bolsa japonesa subió un 500% o más casi toda la década pasada, de septiembre del 2010 a septiembre del 2020. En los últimos 10 años multiplicamos por 5 nuestra inversión si hubiéramos tenido exposición a Japón y a una de cada 7 empresas. O sea, básicamente teniendo una empresa, teniendo 7 empresas diferentes, una hubiera multiplicado por 5 probablemente. Bueno, vamos en la transición hacia lo verde. Así que estas dos empresas, Takuma y Sanken Electrics, ofrecen tecnología de vanguardia para facilitar esta transición hacia las energías verdes. También sería una buena opción. O podemos invertir de manera segura con los pesos pesados como Sony, Toyota, Fujitsu, que sería otro enfoque para invertir en valores japoneses. Consiste en apostar por las grandes cotizadas una opción para priorizar la seguridad y calidad de la inversión. Aquí estaríamos yéndonos de una forma más segura. Y bueno, para todo esto vamos a ver estos 4 ETFs que vamos a analizar el día de hoy. Así que si te está gustando el contenido, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y quédate hasta el final porque vamos a ver cuál es la mejor opción para invertir. Así que vamos al análisis. Muy bien, ya estamos en la página del primer ETF, el JP Morgan Beta Builders Japan ETF, un ETF de JP Morgan. Bueno, el precio de este ETF al momento de grabar el video es de 57 dólares con 71 centavos. Y ha tenido un rendimiento pues a lo mejor no tan interesante en lo que va del año, pero vamos a ver otros que han tenido muchos mejores rendimientos y unas buenas opciones para invertir. ¿Por qué consideramos esta una buena opción? Porque invierte en empresas de alta calidad de Japón y tiene un gasto de administración pues bastante económico de 0.19%. Como comentábamos, en lo que va del año ha tenido un rendimiento del 3.35%, muy poquito comparado por ejemplo con el ESAM P500, del cual te dejaré una lista de reproducción arriba en las tarjetas. Y bueno, este ETF se creó apenas en 2018, va para 3 años, cumpliendo 3 años. Y aquí está quienes son los que lo gestionan. También tiene una calificación de 3 estrellas de calificación Morningstar. Y pues bueno, vamos a ver cómo le ha ido en rendimientos a más largo plazo conforme a la situación que se está viviendo actualmente y si sería una buena opción invertir en él. Bueno, en el último mes ha tenido un rendimiento del 2.41% y en lo que va del año, como comentábamos, 5.14%, pero esto a cierre de mes, al 30 de septiembre. Así que en lo que va de octubre, pues ha tenido ciertas caídas. Y a 3 años, que es lo más que podemos ver aquí, un rendimiento promedio de 7.09%. Entonces, ¿qué empresas conforman este portafolio? Este portafolio está compuesto por 350 empresas aproximadamente, donde la primera posición es Toyota, después de ahí Sony, Keyensen, Recruit, Holdings, Mitsubishi, Softbank, Tokio Electron, Shinetsu y otras dos empresas con nombres japoneses, ¿verdad? Y un poco complicado de pronunciar. Pero bueno, ¿a qué estaríamos expuestos? ¿A qué sectores? Servicios de la comunicación con un 7%. Consumo discrecional con un 19.9% sería nuestra mayor posición en cuanto a sector. Seguido ahí, servicios de comunicación, servicios, perdón, consumo, consumo, energía, financiero, salud con un 9.4%. No sé por qué no están acomodados de manera organizada, ya que el mayor sector al que estaríamos expuesto sería industrial con un 23%. 3.1%. Seguido de consumo discrecional, ahora sí, y después tecnología de la información. Son los tres principales sectores que conforman este fondo. Y prácticamente todo está invertido en Japón. Lo único que tiene, pues es algo de liquidez. Vamos a ver el siguiente ETF para ver qué nos ofrece. Bueno, primero vemos que es un ETF de Franklin Templeton. Estuvimos hablando de sus fondos de inversión que ya están disponibles tanto en GBM como en Bursanet y te dejaré un vídeo arriba en las tarjetas. Bueno, el ETF del que estamos hablando es el FLJH, Franklin FTSE Japan Hedge ETF. ¿A qué podemos ver aquí? Bueno, uno de Franklin Templeton sigue un índice FTSE de Japón y tiene cobertura de divisa, cobertura de moneda y bueno, es un ETF. Cobertura de moneda, pero respecto a la moneda japonesa y al dólar estadounidense, no precisamente al peso mexicano. Pero bueno, ¿qué estamos obteniendo aquí? El rendimiento tal cual de las empresas japonesas, pero sin la volatilidad de la moneda asociada. Y tiene un costo de 32 dólares con 18 centavos y en lo que va del año, muy diferente al ETF anterior, podemos ver que ha dado un rendimiento del 14.28%. ¿Qué más podemos ver? Su gasto de administración también es menor del 0.09%. Y bueno, vemos que es un ETF de pasivo, ya que ahora ya tenemos activos como los de Cathie Wood. También te dejaré donde estuvimos viendo qué es mejor, gestión activa o gestión pasiva, arriba en las tarjetas, un vídeo. Se creó en el 2017 y cotiza en la bolsa de Nueva York. También podemos ver, bueno, sus gestoras, en este caso son dos gestoras, Dina y Hailey Harris. Y vamos a ver cómo le ha ido en lo que va del año y a más largo plazo. También, como comentábamos, pues no llegamos todavía a un periodo de cinco años, pero a tres años ha tenido un rendimiento del 7.6% promedio y desde que se creó el 2017, 7.19%. A un año vista, 27.43%. Esto es lo que nos ha dado el rendimiento y comparado con su índice, pues un tracking error del ETF de más o menos 1. y algo por ciento, que lo vamos a ver al final en el resumen. Así que quédate hasta el final. Este ETF contiene 510 empresas dentro de su portafolio y vamos a ver cómo está. Invierte prácticamente todo en Japón y solamente mantiene un 2.62% en liquidez. Sus 10 principales empresas, de nuevo, se encuentran Toyota y Sony. Son las empresas más grandes de Japón. Después vemos que tiene aquí, nos menciona liquidez, Keyensen, Recruit, Softbank. Prácticamente estamos viendo empresas similares al ETF anterior. Mitsubishi, Shinetsu, una empresa química, Tokyo Electron, Daikin Industries, Oya Corp, Hitachi, Caddy Corp, Honda. Aquí podemos ver otra empresa de automóviles y Nintendo. Famosísimo Japón por Nintendo. Vemos que también al invertir en algunos de estos ETFs tendríamos exposición a esto. Aunque si te interesa el sector de los videojuegos y le ves potencial de crecimiento, te dejamos un video arriba en las tarjetas con algunas opciones de este sector. El siguiente ETF que vamos a ver es de empresas pequeñas, de pequeña capitalización. Es el WisdomTree Japan Hedge Small Cap Equity Fund. También podemos ver este de la casa WisdomTree con ticker DXJS de Japón. Cobertura de moneda de nuevo, de pequeña capitalización, empresas de pequeña capitalización y pues bueno, son acciones. ¿Qué podemos ver con este ETF? Tiene un gasto de administración mayor. De hecho, el siguiente que vamos a ver es muy similar a los dos anteriores, pero de esta casa comercial de WisdomTree para ver qué tanto vale la pena invertir en empresas pequeñas de Japón o en empresas grandes. Entonces, tiene un gasto de administración del 0.58% y fue creado en 2013. También podemos ver que tiene un costo aproximado de $45.50. Aquí dependiendo lo que veas, en base al NAP o en base al precio de cierre de mercado. También podemos ver que en cuántos rendimientos a un mes vista, también a cierre del trimestre, al 30 de septiembre, perdón, 2.78%, tres meses 4.98%, en lo que va del año 16.17%. Desde que se creó prácticamente ya duplicamos nuestra inversión, pero como comentábamos, se creó en 2013. En 10 años, poco menos de 10 años, duplicamos nuestra inversión. A lo mejor hay algunos ETFs mejores, sectores mejores, pero invertir en Japón nos brindaría una diversificación a la que ya tenemos a lo mejor en nuestros portafolios. A un año vista 20.20%, tres años 3.05%, esto visto en base a su índice. Ya si nos vamos al ETF tal cual, vemos que el rendimiento a tres años es de 2.56% promedio, a cinco años 10.39%. Podemos ver ya con los otros dos ETFs anteriores que no son de la misma casa comercial, pues que viéndolo a largo plazo, tal vez las empresas pequeñas, o por lo menos a este plazo de tres años, no son la mejor opción, probablemente son mejor las empresas grandes. Para responder eso, vamos a ver el último ETF, que es de igualmente de WisdomTree, el DXJ, también con cobertura de moneda, de Japón. Pero este invierte en empresas de gran capitalización, tiene un gasto de administración menor de .48% y fue creado en 2006, tiene más años para ver este ETF. ¿Qué podemos ver? Tiene un costo de 63 dólares, casi 64 dólares al momento de grabar este video. Y podemos ver que a un mes ha tenido un rendimiento ya el ETF de 4.66%, a tres meses 4.27%, en lo que va del año 18.25% ganándole por dos puntos porcentuales a las empresas pequeñas. También te dejaré un video arriba en las tarjetas donde analizamos ETF de empresas pequeñas, pero estadounidenses. Y desde que se creó 93.11%, todavía no duplicaríamos nuestra inversión y es del 2006, más o menos 15 años. Pero bueno, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y tal vez sea todavía buen momento para entrar a Japón, porque quién sabe qué pase en los próximos años, en la próxima década. A tres años, 5.46%, a cinco años, 11.02% y a diez años, 10.56%. Estos son los rendimientos que nos ha dado este ETF de manera promedio. Entonces, vamos al resumen del video para ver cuál sería la mejor opción, en base a mi opinión, para invertir en Japón y, bueno, algunos datos de por qué sería interesante invertir en Japón, aparte de los que ya vimos. Muy bien, ya estamos de regreso en la presentación y si ya llegaste hasta aquí, déjame saberlo con un emoji de perrito y tu like en el video. Muy bien, entonces, como resumen, podemos ver que, en precio, el más económico de adquirir es el de Franklin Templeton, el FLJH, y es el que también tiene un menor gasto de administración, seguido por el Beta Builder de JP Morgan, con .19%. En cuanto a diversificación, el más diversificado de todos es el DXJS, que es de empresas pequeñas, pero de ahí si nos vamos a los de empresas grandes, el BBJP, 347, FLJH de Franklin Templeton, 510, y el DXJ de Wisdom3, 403 empresas. Prácticamente bastante equilibrados en ese número, entre 400 y 500 empresas. En base a rendimientos, el que mejor rendimiento a tres años ha dado, que es a lo que tenemos de estos ETFs, es el BBJP, con 7.09%, y el que menor rendimiento ha dado, es el de empresas pequeñas, de Wisdom3, el DXJS, y en lo que va del año, el que mejor rendimiento ha dado, es el de Wisdom3, pero de empresas grandes, el DXJ, con 18.25%, mientras que el FLJH, 14.28%, el de Franklin Templeton, y el Beta Builder de JP Morgan, 5.14%. ¿Cuál es el que mejor sigue a su índice? El que mejor sigue a su índice, por lo menos en los últimos 12 meses, ha sido el DXJ, con un tracking error solamente del .28%, mientras que el que peor sigue a su índice, digámoslo así, en los últimos 12 meses, ya que ha tenido un rendimiento de 1.34% menor al índice, es el Beta Builder de JP Morgan, con 1.34% en negativo. Entonces, ¿cuál sería una buena opción para invertir? ¿Y por qué invertir en Japón? Bueno, el que a mí me parece la inversión más interesante en Japón, es el FLJH, seguido del DXJ, en tercer lugar el Beta Builder de JP Morgan, y en cuarto lugar el DXJS de Wisdom3, de Smart Caps. ¿Por qué pongo en primer lugar este, el de Franklin Templeton, debido a su rendimiento? Ha tenido un rendimiento, pues, adecuado comparado con los que vimos el día de hoy, y a su gasto de administración, también es el más económico de adquirir. Todos estos ETFs los encuentras en el SIC, aunque también si utilizas GBM, pues puedes tener ahora Trading de Estados Unidos, donde tienes acceso, pues, a estos ETFs con una bursatilidad tal vez mayor, pero algunas cuestiones que hay que ver al invertir ahí. ¿Por qué deberíamos invertir en Japón? Bueno, a mí me parece que sería una buena opción mantener una posición, un porcentaje de nuestro portafolio en este país, debido a lo que pueda suceder de aquí en adelante, que estén viendo más por sus accionistas, y, pues, bueno, las empresas también se están diversificando bastante, ya que, por ejemplo, Toyota está creando Smart Cities, ciudades inteligentes, y, pues, todas las demás también tienen muy buenas empresas en Japón. A mí me parece interesante, pero bueno, déjame saber tu opinión en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerda darle like si te ha gustado el contenido, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, compartirlo, y seguirnos en nuestras redes sociales. También te invito a que revises la descripción de este video, donde encontrarás información que te podrá hacer de valor, así como algunos códigos de referido, que si los utilizas, te lo agradecemos mucho, y estarás apoyando al canal. Muchas gracias, y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.